¿Qué dicen los valedores adorados? Hoy andamos aquí en Xochimilco, sacamos a pasear a algunos foráneos para que conozcan rico la Ciudad de México Acompáñenos, vamos a cagarnos de risa un rato Vamos pa' adentro Se compra colchones, tambores, refrigeradores ¿Qué dicen los valedores adorados? Hoy andamos aquí en Xochimilco, se les hizo, cabrón Estamos los primos y los valedores, güey Creo que ni Endgame había sido algo tan cabrón La más espera de todos Ah, no, ya me estaba sacando la de la Liga M Bueno, limpio, cerebro ¿Qué? Podría decir que somos las seis gemas del infinito No mames, güey Justo hablando de niños de síndrome de Down Empezando fuerte, mi valedora ¿Qué tienes? Hoy se empezaba con todo Hoy me enteré que los pugs tienen síndrome de Down Yo no sabía ese rato ¿No sabías? Y me lo dijo un güey que estudia medicina No estudia veterinaria Pero... Pues a lo mejor tú estás mintiendo Es que el video está muy cagado Se los platico Era un niño con síndrome de Down Dándole un lengüetazo a un pug Y yo le dije Jaja, qué cagado de mi hijo Güey, sabes que los dos tienen Down Y yo, nah, ni de pedo Y sí, güey Que hay un tema ahí Pa' que ya no se reproduzca Ni la madre ¿Sin mamar? Sí, güey Yo estoy medio pendejo Yo tenía uno y se ahogó Ahí está Tú tenías un síndrome de Down Un perro Por suerte es ahogó Ay, 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 ay Por suerte es ahogó Güey, los pugs son horribles Los pugs son horribles Son vergues Y no sé si son esos favoritos No mames Están culerísimos, güey Pero está por un solo escuinclo Sí, sí, sí Están horribles Los solos me dan un puto asco Sí Es como los pinches ¿Cómo se llaman estos gatos persas, güey? Merda, están mi hijo Las ratas egipcias, güey Ah, las ratas egipcias, qué asco Es horrible Pero los perros ratas egipcias son caros, güey Los perros ratas egipcias Esas no llegaron a CDMX, güey En el mascota de aquí Saben de cuál hablo, no mames Perro rata egipcia O sea, no es una cola, pendejos Es un perro que está como rata egipcia, güey No, no, no lo tendría, güey Pero nada más digo que es un caro ¿Tienes perro, papi? Yo tengo perro, sí Yorkie ¿Cómo se llamas? Tú también, ¿no? Yo tengo un Yorkie Yorkie ¿Ustedes cuál traen? Yo tengo un... Como si fuera un teléfono, güey Ah, como el de este güey, no ¿Tú cuál traes, chifán? Yo, ahorita en estos momentos Salud El de Titania, güey Ah, no, no La neta, ahorita no traigo Yo traigo Pitbull ¿Tú traes Pitbull? Es hijo de puta, eh Es Mr. Worldwide Me puse... Sí Me puse Zlatan Se llama Zlatan Es como el perro de Isco que se llamaba Messi Messi, sí, sí Pero ese güey que era Era... ¿No era un doble de burdeos? Ah, no, esos son los de Messi Los de Messi son doble de burdeos El Hulk, ¿no? Sí Está chingón Verguísimo Aquí no hay de burdeos, ¿va? Pues son de México Son los de México, sí, sí, sí Sí, sí, sí Y tampoco perro rata fino No, 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 rata egipcia Pues no, qué pendejada No Bueno, se parecen, pues Ah, ¿a cuál, a cuál? No, no, no Los perros Yo no entendí nada Rata egipcia Bueno, lo padre es que... Lo padre es que hemos patos Ah, no mames Los patos estamos chingados Y que estamos sintiendo una brisa de puta madre Sí Ahora sí, si no me me siento Para los que están pruditos Les ayuda Sí ¿Verdad, papi? Acabaron a las cinco de la mañana ayer Hay que contarle a todos los valedores La verdadera imagen de lo que son Moisexo, Alex y David Acabaron a las cinco de la mañana Descubido un par de tres Llegaron oliendo alcohol Tenemos que decirlo así Y en el camino El pinche Moisexo nos dice Párense, párense porque tengo que vomitar No se crean, no se crean A mí me contaron otra historia Que los bajaron de un Uber A unos valles Que alguien perdió un teléfono Sí, 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 sí Que se andaban subiendo a un Uber de otras personas Que los bajaron Prófugos de la justicia Ese era Santiago Fraudilla Santiago N Santiago N Santiago N León Guanajuato Presunto Yo no salí ayer Presunto influencio Oigan, a ver Yo no sé si le han contado a su público Cuando estuvieron en Israel Cuéntenme ese pedo Es que tengo mucha curiosidad Ah, hemos platicado mucho del tema No, por eso Pero, güey, a ver Cuéntame de la La verdad es que ese es un tema Que no se puede comentar En Sí, en las cámaras No lo pueden saber los valedores Como verga, no, güey Estamos armados Endiamantados Siempre Ya Güey Que te harías así, güey De que belicón, belicón O no Güey, sin mame, o sea A ver si Desde toda la vida Fuéramos una banda No, no, no Es que quiero que escuches Háblale de la De la santería Y las Se va a excitar De los yorubas De la región yoruba Afrocubana Güey, vengo a Xochimil Que vive una vida tranquila No, güey No estás hablando Es que, güey Soy padre de familia Por favor No, no, no Es que, güey La neta A mí eso me llama la atención Pasada larga Sin mame, güey Es una pinche religión, güey Que La trajeron de Nigeria, cabrón Llegó a Cuba Y luego llegó a México, güey Y pues, güey Básicamente se trata de santos, güey Que los relacionan con O sea, con Con los católicos, güey ¿Has escuchado hablar de Legua? No Por ejemplo Leguandoski Siento que ya me están pendejando No, güey Ve documental No, no, sí Yo sé Sé por dato que es cierto ¿Cómo se llama la religión? Es la santería, ¿no? La santería Es la religión yoruba Es lo que cantan en los narco corridos Tú traes los collares, ¿no? Mi tache Exacto, güey ¿Cómo dice lo de traigo los collares? Me puse los collares Mira El tacher sirri trae los collares Ah, cabrón No, pero no son así, güey No, güey No, pero hay una canción Que dice de traigo los collares Hay un chingo de corridos que dicen Los collares me protegen Me puse los collares Y así, güey Siempre No sé quién chingados me dijo el otro día Cómprate una buena cadena Porque no sabes cuándo te puede salvar Es que, güey Porque, güey, si te quitan Si te quitan tu teléfono, güey Un pedo así Tienes tu cadena y te metes en un pedo La das Pero eso solo pasa Tú ahorita llama más, sí Yo ahorita A menos que este, güey Sí Güey, son en la puta ciudad de México Te quitan el teléfono Sí Sí Sí, está bien gato Ahora están insultando mi hogar ¿Te han robado? No ¿Producer te han robado? Jamás Jamás Somos antirrobas ¿Qué? Vienen de provincia Viven en un caro Que raro Si vengo de los días más caros de la ciudad de México, güey No, si tienen que vivir en un country Porque yo cuando fui a León No es una avenida, güey Es una avenida Viva León, Guanajuato, güey Pero es una avenida No, güey No, hombre Es que, güey, cuando fuiste ya no contaste Avenida López Mateos Hasta me abuelo Sí, López Mateos López de los Matthews, güey Estaba culero López Gatellísimo Está culerísimo No, fuiste lo más culero O sea, bueno, el estadio está muy bien ubicado en la verga Cuando vayas a León Me dijeron que quieres ir a León Me dijeron unos contactos que tengo por ahí ¿Quién sabe qué chingados? ¿Quién sabe qué chingados? Pero ahí te vamos a llevar a que conozcas lo verga, güey Pues es lo verga Xochimilco y la... Sí, güey, no mames Esto no hay en León Claro, güey, tenemos la presa del palote, hermano La presa del palote Ahorita está medio... ¿A ti te gustan las presas del palote? Ah, ya están de chistos Sí, a mí No, sí, se llama la presa del palote Sí, sí, se llama la presa del palote Creo que tiene agua El palote Ya no tiene agua Y me quieren llevar esa madre ¿Qué quieren? Vaya, ya se está secando Vaya, ya se está secando Vaya, ya se está secando Vaya, vayan Valedores, cuiden el agua, por favor, cuiden el agua ¡Ay, chingada! Va a haber día cero Dios hizo este mundo para que nos lo acabáramos Tú crees, sí, cabrón Pero hay que aguantarlo un rato Soy un soldado de Cristo Bien, güey No te ves, güey Te ves pecador No, es un pecadorcillo Pecador, hipócrita de madres ¿Ah, sí? Eso sí ¿No eres un puto hipócrita de mierda? ¿Eres un doble cara, güey? A ver, a ver Yo de las dejan que los perros ladren Señal que cabalgamos Si ellos hablan es por algo, hermano Por falsos ¿Por qué? Yo me voy a dar el lujo de conocerte Ay, cabrón Yo no juzgo Está bien No, no Yo no pediría que juzgues Oye Hablábamos hace ratito Un tema que creo que me parece Muy importante de tocar En el camino Para acá veníamos hablando De Taylor Swift De Ariana Grande De Katy Perry De varias cantantes Dua Lipa Dua Lipa Que tuvieron sus momentos sublimes Un auge, ¿no? En cuanto a belleza Dua Lipa O'Brien Atracción Dua Lipa que Yo lo llamaría ¿Cuál sería su...? Ah, cabrón A ver, cada quien diga su... Dios Lo mando a Dios Agua sepa Dios emociona Nos vamos a armar un top De las cinco mencionadas A ver, Padilla Padilla, Padilla, cálmate A ver, estrenalo Padilla, cálmate Nada más están abriendo una botella Ya me babio, ya me babio No, no Lo hará Lo diría de broma En cuanto pisaron la trajina Yo sí lo vi blanquillo Sí, güey Lo vi de mi corazón Padilla Ya venía diciendo que se mario A ver, palazo público Valedores Padilla, si no tienen idea Cómo le pega el puto frasco Es impresionante Ahorita vamos a ver Cómo lo hace la cabra día a día, güey O sea, eres tú De pedita y de buró No, no, no Es Padilla ¿Sabes qué día de diez más? Para los paledores Hoy se va a presenciar un evento El Pastor Paloma Va a beber Cuba ¿Y quién es el Pastor Paloma? ¿Por qué? Porque no hay otra opción Y porque nos lo chingamos No chupa Cuba Dice que no chupa Cuba No seas pinche gatazo, güey ¿Quién se va a matar? Hoy se cummiste ante las cubas Todavía no, güey ¿Y cómo tomas? ¿Cómo tuvo la coma, doctor? Parado ¿Parado? Sí, parado ¿Parado? De preferencia Dos deditos ¿Estás parado? Pintada Todo un conoceo No digas deditos Que aquí Me pinche Ricky Se le pone ¿Qué pasó? El Fingers Hace cinco años El Fingers pasó De Rabbit Te pasó, pero el finger A ver, saquen su top Entonces Ariana Grande Dua Lipa Taylor Swift Katy Perry ¿Y quién nos falta? ¿Pero de qué vas a hablar? ¿Para vieja o para un palo? Para un palo Para el palenque, papi Para la presa del palo Yo voy a empezar Voy a empezar Dua Lipa ¿Estás hablando del palo? Del palo Ariana Grande Taylor Katy Perry Y Miley Cyrus El de último Miley Cyrus Miley Cyrus Te la va a arrancar Asqueroz Que pésimo Miley Cyrus Te va a arrancar Yo coincido perfectamente Con el pastor Es el que estaba pensando Le mando un saludo Pero las grandecitas Obvio Por eso sería Número uno Katy Perry Katy Perry Katy Perry es la GOAT En su prime En su prime Te lo va a decir En el Super Bowl ¿No? A ver Sí, sí, sí Pero imagina Te lo va a decir Es que Katy Perry Pero Katy Perry En su prime No mames ¿Tú eres Katy Perry 1? Katy Perry 1 Dua Lipa 2 Sí Te pondría ahí Taylor 3 A mí me mama Taylor Güey La neta ¿Vieron las fotos Que subió con Kelsey? Sí, en las Bahamas ¿No? A la verga ¿Cómo se veía O qué riqui? Pues güey O sea, decían Que estaba medio planillo Güey O sea, se corría el rumor Sin mames Sí estaba ¿No? Güey A la verga Qué joder No, te las enseño Te las enseño Plana, nada más La frente Va a mi riqui Sí, trae Sí, trae Ya te las enseñé Sí, sí Se veía Cuarto lugar sería Ariana Grande Y Quinto Miley Cyrus Mariana Grande Yo creo que Pero Prietita pero bien No, no Las prietitas pero bien Son la mamada Pues sí Sí Yo la neta Tengo una teoría Que es lo que hablamos Las gordas en el camino Sí, sí, sí Guácala Pero de repente tocan No importa si a los 16 O digo, ya no Sí, yo ya no Pero ¿Por quién te vas a bajar Por ese momento? Ahí va ¿Por quién te vas a bajar Por los chesques primero? Prefiero una Una cat Medio bien Que una fan Ah, bueno Yo también Tú sí eres abiertamente gordofóbico, ¿verdad? Pues se diría que sí O sea, tú en estatus en vez de soltero dice gordofóbico Dice soltero y gordofóbico Sí, para que no vaya a llegar Y orgulloso de ambas O sea, ¿qué pasa si hay una gordita con muy buenos sentimientos? ¿Qué dices? Este, pues ¿Cuándo te acorren? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver si aguantas Sí, güey? Bien, cabrón Bien Pues a ver, yo ya me chingué también Vean Para las gorditas que les guste Cuba Consejo más agua minera Oye, pero si te has tumbado alguna que otra gordita No, la verdad es que no No, nunca ¿Qué le dices a las gorditas? Pues déjame meter a las mantecadas Es que no me llegan tampoco tanto No, este güey va en pedo, al pedo en mochila En mochila Porque trae su báscula ahí Es que luego se ponen unos atuendos que dices, güey, igual y sí, pero siempre hay que hacer double check, papi Uy, te... No, perdona, güey, no se le va una, cabrón Ni una gota de escapar a este cabrón Y una gotita, eh Padilla, Padilla, es el goat del alcohol Yo llego a tu casa allá en León Con gusto Ya te recibe con Cuba A tu casa, hermano Gracias Te recibe con Cuba Entro a tu cuarto, güey, te digo, güey Necesito ir a tu cuarto rápido Me quiero sonar la nariz Voy a encontrar un bacardí en tu buro Mira, papi, pa' que veas que no era mamada En el buro En el buro Su mamil No, solo vas a encontrar un resto, un cadáver de una cheve que me gustó mucho Una cheve, era como artesanal italiano, no sé, pero ahí guardo el... Virre a Moretti No, Moretti no es artesanal No, es artesanal Es artesanal, ya lo dijo el Moise Es un sexo Es una cheve Ah Sí, el... Javier Ramones Famos Mira, yo a Igles Bami ranking de las cinco que estábamos diciendo Yo le pregunté, gente Ocultando, una vez más, Santiago ocultando su alcoholismo Último lugar, Miley Cyrus, definitivamente Miley Cyrus, espérate Todos coincidieron en eso A tu argumento, a tu argumento no debe tener sentido la arrancada que te ha de poner Banco, banco, banco Cuarto lugar, Taylor Swift No, hombre, güey En su prime Tercer lugar, Ariana Grande Segundo lugar, Dua Lipa Primer lugar, Katy Perry en su prime Tremendo ranking Katy Perry, Katy Perry, Toho Paquete completo All the way Y es humilde, güey Porque vi un video de que en Argentina dio un concierto, güey Y se subió a un vato ahí de... ¿Y se llenó? Se llenó Y, güey, se están ligando, güey Le dio un besillo Le dio un besillo, güey Pero en el cachete Pero, güey, a mí, nada más con que me salude Hi, how are you, Alex, man ¿Tú ya? ¿Qué corriste? Ya corrí, pero como... Como lo que necesitan a los que le gustan al muy sexo, a correr A correr, justo, justo Pues, güey, yo soy caballito de mar, así Puta, como caballito de mar Güey, los caballitos de mar Los caballitos de mar, pues, creo que lo habíamos comentado Pero, ¿cómo eyaculan? ¿Cómo eyaculan? Bueno, eyaculan Dan a luz muy cabrón A mil niños, güey Pero, ¿sabes qué? Dejan mil... ¿Cómo son los machos? Votados por la república, los del muy sexo ¿Por qué oíste ese pedo que son los machos, los caballos de mar Hombres los que sacan los bebés? Hay que también decir eso, oiga Porque a nosotros no nos quieren valorar cuando seamos papás Que hay que todo el peso se lo lleva la mujer por embaraz... Por estar embarazada y cargar al bebé Ayacular también a los hombres nos deberían de dar... Es mi sedes ¡No mames! Y si tienes más de 60 es imposible Hoy es sábado y estamos trabajando Descaraperártela Hoy es sábado Estamos trabajando Que les conste que se entrega contenido Exacto Creo que la cargé, la había cargado mucho Pero aquí te dejo restito de vacacho como el Fishers Por si quieres seguirle dando A ver, me le echas unos hielitos porque... Esa gotita, esa gotita Se está empezando a cubrir algo Oye, y al Ricky Fingers no le vas a ofrecer... Oye, yo a todos, pero voy, voy, voy Yo voy a mi paso, cabrón ¿Pero estás hablando del Ricky Fingers o del Rabbit Paso? Del Rabbit Paso Del Fingers Del Fingers Yo sí me quedo con Dua Lipa Verga, güey, no quiero Dua Lipa te la dan 10 de 10 en tu equipo o no? Gracias por invitarnos aquí a su chimico No, con muchísimo gusto, cabrón Padilla, nadie está echando shots, güey A ver, Padilla, un shotcito Regáláselo a los valedores No, culero Güey, dáselo a los valedores Regáláselo a los valedores Sí, pero valedores Sí, pero sí, cabrón Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo van a sacar más o menos en hora para chupar o no? Bueno, pero el Padilla no cuenta que... Sale para chupar, siempre sale para chupar Sale a las 6 6 los domingos ¿Domingo? Ya lo sabes El Black Sunday, güey Gracias, güey No, ¿de qué? Ahora sí, salud La verdadera mamá Ah, no mames Va a comprar a mi general A mí sí me veo un hermano Sí Ojo al Pastor Paloma Es momento histórico Oye, Tacheri, ¿y de los lugares? ¿Qué han ido a grabar? ¿Cuál es el más verga para comer? El gran abanico ¿Cuál? El gran abanico ¿Qué comieron ese día? ¿Qué comieron ese día? Carnitas Ah, no, pues chinguen a su madre Nos sacaron del lugar Este... No, es niche El niche O sea, más verga en qué aspecto No, 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 de comida, de comida Me vale verga si es un... O sea, si es mi última comida Si es un pinche taco de 10 pesos Puede ser la comida más rica Sí, pero a mí está... Vale verga el precio, vale verga el olfán Todo, todo La comida más rica Bueno, una es birria el colorado O sea, una de las opciones Excelente Otra creo que puede ser niche A ver, birria el colorado ¿Cuál es la segunda? Sí, chévere Es más, sí, hay quesa birria Hay dorado Hay suave Como en pecha, güey Y buenos precios Oye, ¿cuál es la segunda, güey? La segunda, yo creo que es niche Que es el que fuimos... Ayer Ayer, justamente Oye, ¿y de qué es, güey? Es una cocina fusión Entre oaxaqueño y asiático Órale Oaxaqueño y asiático Sí, pero no estaba tan fusionado No, no estaba tan fusionado Pero muy bueno Pero tiene una pasta con rabo de toro Vaya delicia ¿Y eso qué tiene de huacaqueño? No lo sé Pero pues nos dijeron eso al llegar ¿Los mesjeros o qué? No antojes Desde que perdí el teléfono es otro Merda, yo puedo rifarme por ti, culero ¿Sigue? No me hagas un show A ver, les queremos recomendar nosotros Ayer nos armamos un Popeyes Que pasado de puta Pero de las franquicias de pollo frito La verdad es que yo soy adepto de KFC ¿KFC? Estoy güey también Y Ricky ¿Has probado? Ahí te va el chicken sandwich Bacon chipotle No lo he probado Yo soy de pieza más Te echaron que chicken Ayer nos hace pieza de que tira De que tira La que tira Spicey Se te hace gata No mames Es cabrón La neta es muy pinche gatita pedir que tira El puré de papa es pasado La que tira Si toca el biscuit calentito No mames El biscuit calentito le ponen la mermelada De KFC güey Güey, además KFC tuvo la mejor cajita feliz de la puta historia Oye, esta mamada me recibe un video de Luisito Comunica aquí güey Que son unas muy... Saludos a Luisito Luisito lo está viendo Saludos a Luisito Se llama la isla de las muñecas La isla de las muñecas ¿Y por qué? ¿Ontan? Porque pasó un accidente Ahí falleció una niña ¿Falleció una niña aquí? Falleció hace 70 años ¿70 años? Ya está en regla Esa sí era de... Esa sí De Uruguay 30 Como la que me gustan ¿Qué mundial Uruguay 30? Ah, pues sí le tocó Maradona, ¿no? Sí Sí, le tocó Maradona Le tocó Maradona en su prime Le tocó Mequemba, güey Sí, 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 sí Sí, cabrón Oye, güey, también veníamos hablando nosotros Traemos un tema, güey A ver Los siameses Padrísimo Los siameses son los que están como pegados Pegados, güey O sea, los gemelos que nacen pegados No, no, nacen pegados, güey Nacen el mismo día y ya No, pegados No, si, pues si no Esos son gemelos Siameses Nacen pegados Y luego, ¿se quedan toda la vida? Hello Que comparten órganos Hola ¿Comparten órganos? Hola Hola O sea, nacen así, güey De que medio brazo ¿Me repiten ese numerito? ¿Ese numerito? Hello, güey Venían chingándose unas caguamas Estos de acá Esos no pierden el tiempo ¿Son gringos, no? Imagen de la gentrificación En las uñas No, 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 no Ah, es que luego les dije Habla porque había una más morenita No, a ver Hay caguamas, cabrón Pues eso es a Carlos Está claro que no hablan inglés La verdad es que no Ah, pero luego los gringos Se pueden cagar con una caguama Y que Oh, what the fuck is it? Sí, sí, sí No mames Pero ya sí venden, güey Caguamas Pero de las Miller, güey Ah, no Y en Las Vegas ya hay de modelo ¿Sabes qué? Esa Miller está culera a la caguama Mal pedo No la he probado, güey Está pelado Y una vez caí en la publicidad de la Miller Malísimo La champaña de la cerveza Mis pelotas ¿A poco dice esa mamada? Sí, cabrón Yo sí la he probado Pero pensé, vamos a hablar de los siameses, güey Sí Es que, güey, veníamos hablando Todo en su vida ya es un pedo, güey Tipo, ¿qué tal que a uno le aprueban la visa y a otro no? A ver No, no, no Y, güey, me hacen pegados O sea, el bebé desde chiquito ya no es virgen Ya no es virgen Ya no es virgen ¿Y cómo se sientan en el avión? Es un gran pregunto Gran pregunto Es que el pedo es que Para el cinturón, ¿qué pedo? Ah, no, bueno, en el avión no es por uno ¿Cómo echa pata al hermano? No, güey O sea, si mami, ¿qué pedo es para que me lo pasas al estadio? Combras un boleto, compras un boleto Es un asiento, ¿no? Lo bueno es que el dos pa' dos está asentado Y uno está viendo Oye, no, espérate, güey ¿Sería un trío o un dos pa' dos? Qué fácil es hacer un beso de tres con él No, güey Oye, Tache, ¿tú te echarías un dos pa' dos? Tú, Maynes, Xochitl, el Ashenbaum Puta, está buenísimo Maynes, Maynes, Maynes Presidente Pues, güey, así de vote pronto ¿Así de vote pronto, cómo va? Sí, güey ¿Y Xochitl o Xaymón? Xaymón Güey, en su sepa Seguro tuvo su sepa Yo siempre le digo ¿Y saben por qué, güey? ¿Ven cuando se puso de moda este filtro de universitaria? Sí Güey, la Xaymón, Xaymón Ah, sí Yo creo que Xaymón tiene lo suyo Yo también, güey Todavía, hoy en día Va a ser como la Peña Nieto de las presidentas Peña Nieto, sí Estaba guapísimo Sí, sí, Peña Saludos a Peña también Claro que sí Y estamos hablando de las personas, ¿no? De los partidos políticos No, 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 no No, no, no Nosotros estamos justando el físico Como siempre Nombra presidentes padrinos Pero la verdad es que sí Tengo suyo ¿En el mundo? No, no, no En nuestro país Solo Peña Nieto Solo Sí, así que este Carita, carita No, mame Vicente Fox también está padre No, no De familia muy bien No, eso me queda claro No, el Lázaro Cárdenas Dale, ahora coméntenos Si le pegarían a Fox La neta no Le dan un llegue A ver, está alto Sí, está Habla grave chingón Miegotón Miegotón Sí, sí Ha de calzar Muy bien Sí, sí Sí, Vicente Fox Calderón Calderón creen que en su época Con pelitos A lo mejor sí ¿Sabes qué? Calderón se llevaría muy bien El problema es el hígado Muy bien Su problema es el hígado Se debe poner amarillo No, nos lo llevaremos bien Con el presidente No, tú Sería en el dúo dinámico Sí, será el típico Este par mata tercia Mira Sí, sí, sí Oye, ¿cómo salió el nombre De par de tres? Por Slovotsky, güey ¿Slovotsky? ¿Por qué? Estaba echando Ya chúpaselo de una buena vez Sí Hay una chubesilla toda ahí Ya no hay ¿Por qué? Puro pinche cadáver, güey Estábamos, o sea, teníamos siempre Un pedo de que no sabíamos Cómo se iba a llamar Originalmente se iba a llevar de voto pronto ¿De voto pronto? Sí ¿Ah, es que iba a ser de voto? Iba a ser de voto Sí Y luego ya vimos que se nos dan mejor las pendejadas Y estaba comiendo solillo, güey Y Slovo dice par de tres O sea, yo hasta escuchando la tonelada Mínimo, estás corriendo y no chupando aquí como Sí, sí, sí Chupo una o dos veces por mes Chupas una Chupas una O dos veces por mes O dos O dos veces por mes Alcohol Tomo Ah, no, bueno Salud Salud, padre Oye, pero ¿no bebiste ayer? No Ya te dije que me quedé a rezar, güey A lo mejor se me chingue Pero del vino de consagrar O sea, el valor de conmulgar Sí, sí Más allá ya Muy buena A ver, y luego la historia, ¿qué pedo? ¿De qué? De par de tres O sea, ¿qué pedo? Pues güey, nacimos en Pueblo marginado Y ya Una vida difícil Difícil Este, dijimos ¿Cómo lo hacemos para salir adelante? ¿Te acuerdas lo que era? Subir y bajar el cerro diario No, aguantaba más Descalzo Papi Los vidrios Se me enterraban los vidrios Con mamá cargaba los cántaros así de agua No, no tengo mamá, güey Pero ya te tocó también el teleférico No, o sea, ya hubieron un par de años No, y unas despensas muy buenas nos dieron Sí, sí, sí Lo mejor era para que tocaba a Tum Dolores, ¿eh? Oja, a Tum Dolores, sí, sí Delicioso Tum Dolores Muy bueno, güey Mamá, Miss David Comprabas el pinche atún de Great Value, güey No, yo no Somos puro kirke Sí, acá puro kirke En León sí hay cosco, ¿no? No ¿Ya hay cosco? Mamá, acá hay tres, güey ¿Y hay tres? Sí Papá ¿De qué me estás hablando, doctor? Aquí tres por cuadra, güey O sea, güey Ya probaron la Aquí no hay HIV Eso sí está bien gato Eso sí hay Sí ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos o tres? ¿Dos o tres? No sé ¿En León City Market? ¿Cuánto, güey? ¿Qué hay? HIV Ahí está, ahí está Parece Noxus, güey Pero ¿cuántos City Market? Ahí me voy a crudear, güey No, yo voy por Foagra ¿No hay? Ah, no hay Que no hay City Market Por eso es lo que le digo No hay City Market No hay Fresco Cayeron, cayeron Gracias ¿Dónde compras Foagra? ¿Dónde compras Foagra? ¿Dónde compras vino? Champaña ¿En Fresco, güey? No Es más pendejo Me lo traigo de Estados Unidos, cabrón Yo me lo traigo de Francia Me ha ido ¿Cuántas veces? Ah, este güey es como unica Ah, sí Güey, ¿cuántos peces conoces? 55 ¿Qué? 55 países No cuenta Belice ni Guatemala Ni uno de los dos los conozco 55 A ver No mames ¿Tú cuántos? Yo soy poco pasado Yo creo que unos 10 ¿Tú? No, no más de 10 también O sea, güey A Europa fui a España Fuimos a Chipre A Polonia y ya Gran historia Chipre Huaca la Chipre, güey No más conozco el Apoel Que una vez hubo con el Madrid Ah, pues nosotros conseguimos la playa El Pafos FC Vimos al coach Fuimos a las oficinas Del Pazos Del Pafos No, Pazos El Pazos, Texas No, no, Ricky Pazos Ah Si conoces al Astro o no Es que pa' mí es el Fingers El Fingers El dedazos Que si te das unos Unos qué Dedazos ¿A qué te refieres mi tache? Papi Dijo que lleva 5 años Metiéndose el dedo No Sin hacerlo Para vomitar Para vomitar Para vomitar Estabas hablando de eso en el camión Y le estaba contando que Llevaba así No fue en el camión, ¿eh? Ah, fue aquí Fue aquí En la Burban En la Burban Bueno, ya nos expusiste, cabrón Ya, cabrón Tuvimos problemas Tuvimos que grabarlo otra vez Lo que están viendo aquí es falso Todo está repetido Parecemos pinches grabadoras Toda es una conspiración Perdón, valedores Vinieron los primos al podcast de la humildad Y nada Se les hizo la novatada No servían ni putas No servían ni putas No servían ¿Por qué hablas de las putas? Sí ¿Por qué hablas de las putas? No, no me gusta que le digan a ser sexo servidoras ¿Cuántos días tienen? ¿Cuántos días tienen? Yo no sé ni qué A ver, ¿cuáles son las maneras prudentes de llamarle a una A una dama Una acompañante Un acompañante, dama de paga, sexo, servidora, prostituta Ah, la tienes bien, ¿eh, güey? Güey, tú la traes muy manejada, cabrón Es que todo va de la mano Otra que Padilla se echa de alcohol, ¿eh? A ver A ver, ¿a qué te lleva el alcohol? A muchas cosas A todos los pronombres que mencionó Padilla A eso A conocerlos ¿A ti será? ¿A mí? ¿Será? Padilla Papi, tú fuiste el que los dijiste como Papi Sí, sí Traigo lectura, cabrón Soy un hombre estudiado como el Moisexo Pero yo, o sea, eso sí No, yo el Moisexo, pues no dijo ni uno Moisexo, ¿cuántos libros lees al año? El año empezó leí 24 ¿24? Sí, fue mejor Qué poquitos El nocle uno por... ¿Conocen el de hábitos atómicos? Sí, no lo he leído, la verdad ¿No? No, no El diario de Gregas, lo tú mismo ¡Oh! ¡Eso era el blanco! El de algo tomudo Era el 7 Era el 7 Era el 7 Sí, es lo más pesado de verga Eh, la pesadilla con Rodrik El 2 Güey, tú se pareces un poco al de la película, ¿eh? ¿A quién? Al Rodrik, güey Sí se parece a este güey Ese güey no lo pichó, güey El Rodrik no era un puercazo, güey O sea, el hermano Ah, sí, pero sí Ah, era el que era rockero y la verga Sí, sí Güey, tienen la misma barra Es que no me acuerdo de... Te juro, los valedores sabrán que se parecen... El tercero Había uno que se llamaba... Ya se lo llamaba La ley de Rodrik Días de perros Días de perros Era el 4 Era el verde Era el verde No, suyo era el amarillo ¿El amarillo? El de las de perros que salía que se le caía la nieve, güey Y qué hijo de perra era Y luego el diario de Greg, el que tú pintabas, güey, era el 7 Ese era tú mismo Ese es el blanco Ese es el blanco No, mi mamá a la escuela, güey No, güey, lo que estaba bien culero Yo tenía un blanco perfecto Ver una persona leyendo O sea, esa madre que yo llené Y dije, puta mierda Tu primer premio Nobel, por favor No, dije, esta es la verdad Güey, pero había... Estaba culero Pero había un chistazo Que se escribió en ese libro Que era la brigada antiperros Güey, así decía, güey Sí, sí Y la pintabas tú tu brigada antiperros, güey Está cagado Tú que hace rato decías Que qué nombre seríamos de banda Seríamos la brigada antiperros Antiperros Pero no, ese no es nombre de banda No, mames Nombre de banda es de una o dos palabras Sí Pues aquí que el conocedor nos diga, papi A ver, sí ¿Cuál sería el nombre de tu banda? ¿Por qué si lo has pensado, güey? No, te lo juro que no, güey, nunca No, mames Sería como... Seríamos ahorita Ah, pues sí existen los valedores, ¿no? Sin mames ¿Neta? Los valedores de la sierra, ¿no? A ver, sí ¿Son de León? Son de León Sí Ustedes se lo piratearon A ver, pero échate un gritito Un así de onda Falta entonarse más y echar los gritos Dale por ahí de las 6, 7 de la tarde No, porque agua, güey ¿Cómo me serviste mi cuba, cabrón? Don Alejandro, ¿no puedes...? No, dijiste que no hay chévere, padre ¿Puedes conceder el fin, por favor? Sí, muchas gracias ¿Ya no hay chévere? No ¿Qué pajero es este cabrón? ¿Qué abajo me dijo? ¿Me puedes conceder refill, por favor? A ver Ahí está ¿Quién? El muy sexo, güey ¿El muy sexo? ¿Por qué, güey? ¿Qué tenemos aquí, mi Thatcher? Padrino Valedores, primos Si vienen a Xochimilco Es más, pásame la cédula A ver, papi Tírala Papis Xochimilco Guión bajo CDMX En Instagram Me pasan el sifón, por favor Ahí está Esto sí es flexiar Si no es a... Pero, ahí está Réatela, güey ¿Cómo no? No pega, no pega Papis Xochimilco Guión bajo Xochimilco Guión bajo CDMX Pa' venir como los valedores Y los primos Aquí nos están consintiendo De su puta madre La estamos pasando Delicioso Entonces ya se las advencionen A Xochimilco Esta es la opción Padre Te la personalizan Aquí Si, acuera Hay un letrito Que dice ¿Te la personalizan? Valadores Por... Oye, ya se me está Carajo Con este Verga, güey Esa sí Esa conexión Infinitum No, no, mames, güey Ya le están pegando A veces se ve rápido, güey Ya le están pegando Las cubetas Sin nada Puta madre No llevo ni onda, güey Se me lengua la traba De repente Güey, sin mame Yo escucho que se te barra La voz bien cabrón Está bien Significa que se va a pasar Se va a pasar bien El día de hoy Pero lo cabrón de Padilla Es que sí la goza muy cabrón Eres un vividor Le gusta el exceso Aquí a mi compañero No, no, no Me la paso chingando Te la cargué, güey Ya de huevosito O a quién le he hecho ¿Cuál es tu exceso favorito? La sexo servidor La lujuria La gula No sé qué le gusta A Don Santiago aquí, eh De todo A mí me gusta rezar Si te la cargaron O no, mi Ricky Este es Le bajo más Me gusta rezar Me gusta leer Me gusta respetar A las mujeres Hacer deporte Hacer deporte Yo me conecto La neta Yo me acuerdo que de repente Había unos TikToks Que intentaste hacer deporte Ah, sí, con mi hermano ¿Qué pasó? No, no pude Tiraste la coña Es que mi hermana Se puso muy malita conmigo Me exigía bien cabrón O sea, me traía un puti O sea, de ya vamos a hacer ejercicio O sea, digo así Dije, ¿sabes qué? Se acabó Se acabó O sea, ¿qué pedo? Es que le eché un poquito De la del Ricky, güey Qué puto asco, güey Ya no quiero tomar ¿Eh? No, perdón Es que ya no quiere tomar ¿Qué va a aclarar? ¿Qué va a aclarar? El sifón y la Coca-Cola Claro Me gustaría aclararle A los valedores y a los primos ¿Qué fue el desayuno de cada quien? Porque aquí solo el sexo y yo desayunamos hoy Yo me chequé cuatro tacos de barbacoa Qué rico De los cuales uno fue de cabeza Dos de pancita Y otro fue de costilla Una vez más le digo y le repito Que usted es todo un conocedor Muchas gracias Saludos hasta ese lado de la mesa Este güey se desayunó Las peores papas de la historia, güey Unas sabritas amarillas Los de cabezas son buenos A mí es riquísimo ¿Les gusta la cabeza o qué pedo? Sí, cuantíes eso, buenísima Es como mantequilla Sí, no A poco huele Sí, porque A la cabeza Otra cabeza Ya fue, ya fue Son de barbacha Son de ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? Es que velo, cabrón Carajo, güey Lo bueno es que cae grabado Ya siente navidad Padilla anda como calderón Ah, es que Ya, paprese ¿Cómo era? Traes aliento alcohólico Es increíble Pero no se me da O sea, de verdad ¿Vienes igual que tu hermano? Perdóname Eres un estúpido Eres un estúpido Acá al mar de tres Hacemos algo muy divertido Que es proponer tu candidatura ¿En qué municipio vives? Vivo en el municipio de León En Guanajuato Promueve tu candidatura ¿Cuándo hay votación? Dos de junio Los espero en la votación Presídete, Maynes Maynes Maynes, presidente Por un León mejor Lleno de agua Es ti Y tú volándote que no gastes nada Y ya sabe Whisky dos mil veintiséis En la pinche Benito Juárez Su agua es gasolina No mames No bebimos en la Benito Juárez ¿De qué me estás tirando? Viven en un country Papi ¿Cómo le dicen a A Whixkey, Luca? Perdón, pero eres súper estúpido No se me falla No, no, era cogen ice y Whisky York Whisky York Whisky York No, hay más apodos de Whisky Hay uno bien verga Es que yo no vivo Yo no vivo en el jodido Edomex La neta No, estoy calmado con Edomex Tú sí vives en el Establo Yo vivo en el Edomex Pero soy orgullosamente chilango Nacido en la... Tú no vives en Edomex Sí Esa parte Solo ese pedazo es Edomex Es un pedo porque no lo tienen registrado En muchas organizaciones gubernamentales Es que ¡Ay, ya chúpamele, Moisés! ¿Qué pedo que vivo? Ese cabrón, qué verga, güey No te manden El debate presencial, güey Saludos ¡Bum, güey! Y a mamarla Eiza Uno les va a saludar como político ¡Buenas! ¡Saludos a todos! Se hacen las encabras Tienen sus playeritos de partido político Van a salir próximamente Bien, vienen en cambio Es que es un partido de privilegiados y blancos, ¿no? El Whisky Como el del presidente polanco, güey Se llama güera Oye, pero pues ¿Qué pedo si ustedes deben de haber valedores Que los vean que pues son prietos? O sea, ellos no los incluyen Que voten con la casa ¡Qué pedo con este güey! ¡Qué pedo con este güey! ¡Qué pedo tu comentario tan fuera de lugar, güey! ¡Qué pedo tu comentario tan fuera de lugar, güey! Ya vete de esta... ¡Ser güey, chica! No es por tus cuentas de banco No por tu color de piel No, güey, los New Rich no entran No, no, para nada Ni de pedo Esos son los puros Old Monty No, 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 no Se la retiro, ¿verdad? Sí, güey No, güey Retírase la mitad, ché Sí, papi A ver Únicamente dije ese comentario Porque Moisexo acababa de decir Que era un partido para privilegiados y blancos Eso no... No dije blancos No dije blancos No pongan palabras en mi voz Güey, Moisexo dice que quiere tener una familia panista No, no soy conservadora No voy a decir aquí, ideologías, me alineo Ah, ya, pocas palabras, buen entendedor, cabrones Ya saben qué pedo con nosotros ¡Ah! También retíreselo, retíreselo, mi valor Y... No, no me quieras echar la bola A ver, Padilla Todos queremos aclarar lo que acabas de decir, güey Es un despectivo de mierda Porque David dijo que el partido al cual apoyábamos ¿Partido de fútbol? Era un partido de privilegiados y blancos Y únicamente yo dije, ah, cabrón No, porque no son incluyentes con todo su público Pero tú no sabes cuál es nuestro público, güey Tú dijiste que los valedores deben de haber Eres un despectivo de mierda, güey Qué asco, qué asco Pero antes que color, religión, lo que sea, somos valedores, güey Exactamente Tampoco es que sea muy fresa la palabra valedor Entonces eso es incluyente ¿Qué es un valedor, güey, sin nombrar? Un amigo ¿Un amigo? Un valedor, güey, que vale, ¿no? Lo vale Me late revanchita Maynes, presidente Pues güey, también O sea, aquí valemos todos Todos Aquí valemos todos Oye, Tachir, ¿saben tus valedores de tu preferencia por Messi? Saben, yo creo que saben que yo soy Messi Ah, ¿se va a debatir? Sí Tenía que hablar de Messi, va Así que Está muy chingontelazos, güey ¿Cuándo quieres pedir ágil, eh? Güey, yo comparto Ya vi que Padilla quiere que comparta, pero no Eso güey es un hipócrita de mierda Aquí no se dirá, pero el Padilla quería que se haga la compartición En la camioneta me di cuenta, pero compartimos playera, otras cosas ¿Cómo me levantan falta? Ah, ya me acordé Nah, era un pequeño chisme El imprudente, cabrón Era un pequeño chisme Padilla es el goat de la imprudencia No, pero bien, ¿eh? No, no pasa nada No, yo lo que te iba a decir, lo que no es para toda la vida es para toda la banda Fíjate Para que se pongan al tiro Aplica con muchas cosas Todas las chavitas que les interesan Para gentes del sexo femenino Filosofía, ¿eh? Filosofía A ver, yo no estaba hablando de maledores A ver, valedores, yo sé que ustedes hablan muy verga de cierto tipo de cosas ¿Qué frases aplican en la cama y en las películas? ¿En las películas? ¿En la cama y en las películas? O sea, cuando vas al cine Sí Sí, sí, sí Era en la cama y en la venta Qué buen ángulo Ajá Y en el fútbol No, 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 y en las películas Y en el fútbol Tú ya la traes Ya la traes No, no, no Tira la tigra Ya tíralo Ya les pregunto Ya les pregunto A nadie se nos ocurren nomás Fingers Estoy pensando, cabrón Se metió el dedo Qué buena postura Qué buena postura Este No, güey, ahora sí me pusiste a pensar, ¿eh? Quedó excelente esa toma Exactamente Exacto No te salgas de cuadro Bájate un poquito más Bájate un poquito más Sí, sí, sí No te salgas de cuadro Baja la cámara Por si estás grabando Tílteala Jálame el cable Qué pedo ese asterisco No Eso es Sí, puñita marrana Te ves deliciosa Sí, güey El ángel hizo la pregunta Esperándome Sí, claro Le vi su carita de picaro Sí Quería sacar Quería sacar La pensó desde ayer, güey No, pero a ver, en la cama y en la reta En la cama y en la reta En la cama y en la reta Esa es en la azteca Este, me decían No, 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 en la cama y en la reta Cuidado que este es rapidísimo Ponte listo También podría ser un Chinga tu madre Gol Ese es mi favorito Pido mano me decían Por ahí Pido mano Pido mano Este Juego peligroso Cambio paro, ¿no? Cambio paro Sí, sí Cambio paro Sin protecciones no puede jugar Es verdad Eso es verdad A ver las medias Sin protecciones no puede jugar Las penilleras Penilleras Güey, en el torneo interno de la escuela No mames, no te dejan jugar Yo me ponía como en gol Yo me ponía como en gol bien pajero De cartoncito Sí, sí Tu momento más humilde Yo la neta fue súper Yo era una mierda ¿Quién es el mejor de los tres en fucho? Nada, ahorita Ricky ¿Sí? ¿Eres una verga? Era, güey ¿Qué pasó? ¿De qué jugadores no esperías? Conocí esto, cabrón Vive en un country No, güey, la universidad La neta, güey O sea, cuando me metí a la universidad Dejé jugar Ajá Pero me iba a meter al representativo De la universidad Pero me dio hueva, güey Es de, güey, ya no toca Es de, güey, ya no toca Es de, güey, cuando te das cuenta Que se murió Ya, los que juegan en universidades Por excitados, güey Güey, sí, de, güey Porque ya no tienen futuro Perdón, pero ya no tienen futuro Son mecaditos Son mecaditos Es por la beca, güey Es por la beca Pues sí El fin justifica a los meses Es cierto Juga de contención, güey Era el que reparte el peso Como Toni Kroos Sí, porque Yo como Luka Modric Digo, el Sí No, Toni Kroos Era mi ejemplo Se juntaron los madridistas Cabe recalcar, vale Acá madridistas Acá culés Acá Se ve que el moisexo Le va así como al lastombila, güey Al lastombierria Y en México Eres tigre Eres tigre ¿Dondré Pierre? Sí El bómboro El bómboro El bómboro Quiña, Quiña Y tú, ustedes no No la movían en el fucho Yo lo antes soy una mierda ¿Sí? ¿Pero sí te gustaba? Sí, sí me gustaba Estuve en un internado de fútbol ¿Ah, sí? ¿En dónde? Ahí, en Lavos En Lavos, en Lavos Ya, ya Yo me iba a ir a Acapulco A un curso de verano En el Barça ¿Jugabas bien o qué? O sea Vi tu gol en la Pipos, ¿eh? Chingón el gol Pero bueno Gracias O sea, tampoco hay que exaltarme No, pero cuando lo metes enfrente Del doctor, güey Ay, vale, verga El doctor ya está metirado No, porque lo me dio, güey Fue tu doctor José Saturnino Cardoso Ah, también Tiene una tantorilla ese, güey Ay, pero jugó, ¿qué? ¿Cómo la bajó de pecho, güey? Güey, sí, Juan, cabrón O sea, el Y te metieron la verga O sea, si mami el equipo Ganamos, güey Remontamos Ganamos Iban perdiendo como ocho Siete dos, güey El de Chilena Que contó por dos, güey Y luego remontamos Nos fuimos a penales ¿Y tú? ¿Por qué esa madre valió juego? Yo traía fiebre Porque si es chido Neta, güey A verga no sabía yo, güey Ya se sacan unas reglas ¿Só ahorita de punta o de ahí medio? La neta, la neta A mí me da güey Que valedores y primos No son mejores Pero sabes que La punta se te da mejor, güey La punta se te da mejor Solo la puntita o no, eh Solo la puntita Solo la puntita se te da mejor La punta se te da mejor Porque si no ya lastimo Sí, sí, sí No se trata de eso tampoco Encuentras bien el espacio O no se trata de clavarla O sea, de clavar el gol Sí, sí, sí No, no, no Encontrar el espacio y clavarla No, fíjate Ya hablando en serio A mí sí me gusta más acariciar la bocha Que clavar el gol ¿Sí? Ah, claro Güey, yo soy más acariñito ¿O sea, eres más asistencia? ¿Asistencia que un gol? Eres un estúpido O sea, güey, hablando de Ah, ok, ok O sea Pero no, no ¿Usted prefieres que te acaricien la bocha? No, me gusta lo bonito Ah ¿Te gusta meter el bocha? ¿Eres un romántico? ¿Eres un romántico? ¿No ha echado otro hielito? Papi Los que gustes Padilla, ya te vas a acabar los hielos, güey Pero ya hablando de fútbol Sí me gusta también más La asistencia La asistencia es preciosa La asistencia es preciosa La verdad es que eres muy compartido La verdad, te lo juro, güey Sí, sí me gusta más asistencia que el gol La asistencia es preciosa Tú eres más de un gol ¿Eres hijo único? Yo soy gol nato, no Yo sí, muy sexy yo ¿Y sí somos compartidos? ¿Los dos hijos únicos? Sí, somos hijos únicos Güey, ¿cuánto en tu vida pensarías Que yo soy la minoría Teniendo hermanos Esta cabrón ¿Cuántos tienes? Deja minoría, eres pelirrojo, cabrón También Es la gran minoría Sí, sí Pero entre pelirrojo y güero, güey Eso se quedan pelones sin mamar Güero Ahora sí que ojalá y no ¿Tu jefe es pelón? No, todavía no Pues Pero está en proceso No, así que me digas melena Abuelo Sí, ¿qué melena trae? No Ninguno de los dos Ustedes no tienen entrados, güey No Oye, David ¿Y los pelitos del sable qué pedo? Igual como los ves arriba son abajo Ah, sí Yo no, güey No, tú Son más oscuros Son negros, ¿no? Es que los huevos son diferentes No Los huevos son más oscuros Son tostados, culeros, no mami Pero rico, güey O sea Bueno, bueno Está mejor eso, tostaditos Doraditos, sí Doraditos La piel sí me quedó, de veros O sea, güey No, la piel es rosa, de veros Rosa, ese es el pedo Un mezcal y alatral Ah, juegue Va Un mezcal ¿Qué, pa' allá nos vamos o nos los pasa? Súbalo, súbalo aquí A ver Ya hay baño ahí Que nos van a dar un mezcal Yo no voy a tomar Güey, quiero hacerlo aquí ¿Por qué no vas a tomar? Mira nomás valedores Primos, valedores No les gusta el mezcal, güey Nunca A mí nunca lo he probado, güey Cuidado ¿No lo he probado el mezcal? Te lo juro, güey ¿Cómo no has probado el mezcal, güey? Cuando te pase, sopla Es mi consejo Sin mames Sí, sí, sí Ah, no, no No, no, no es tan riquísimo No, es bien rico Es riquísimo Valedores Vamos a chingarnos entonces un mezcalito Cabe aclarar que mi mezcal no me gusta porque es similar al tequila, el sabor Y yo no tomo tequila desde el 9 de mes Yo tampoco tomo tequila, pero no, güey Sí, no es similar, no es similar porque nosotros no tomamos, bueno, sí tomamos tequila Qué buena playera está ahí Sí, como quieras, güey A ver, no vamos a entrar ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Ignacio del Monte Nacho, ¿te gusta que te digan? Nacho, caballero Estamos con Don Nacho aquí en Xochimilca Nacho, ¿qué Nacho? Nacho, Ignacio ¿Qué es esto? Es un jardín de eventos Para hacer alguna fiesta Cumpleaños Bautizos Bodas Divorcios Divorcios Oye, yo traje un amigo que es la garra a la jarra Y aquí creo que le va a querer llevar un souvenir Ah, mire, qué bonito Te quedó perfecto Traemos una veladora Ya ven que yo soy religioso y todo ese pedo Aquí traemos una veladora de Bacardí Y esta Es para prenderle un sirio Al señor Facundo Bacardí Creador del Bacardí Un Santiago de Cuba 1862 Ahí nomás quedó Valedores, primos Chequen Yo creo que se la va a llevar Para su burro Para ponerlo al lado de su chela Que nos cuenta que tiene Don Padilla Oiga, don Ignacio ¿Qué nos va a ofrecer el día de hoy? Enséñenos, miren nomás Un mezcalito Con una macrana dentro a la verga Que chille No manches Vamos a darle ¿Se echa uno con nosotros? Pues sí Es lo que toca Ya es sabadito Se siente No tan servido Aquí nosotros El astro de Vigo Nunca ha probado el mezcal Y no tendrá un bañito Que me presten Está ya Ocupo precio, güey Déjala ahí Está montado Valedores, primos Primera vez del astro de Vigo Del fingers Probando mezcal No fondo, güey ¿No fondo? A mí el mezcal ¿Fondo? No, 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 no Como tú me digas, güey A mí me gusta disfrutarlo Pero si quieres Le tengo que tomar Y luego le soplo Sí, yo le estoy diciendo aquí Que, güey, tome Sabore y sople Es lo rico ¿Qué va a ser? ¿Fondo o traguillo? No, traguito Un traquito A ti si te gusta Me gusta cabrón el mezcal ¿Te gusta soplar? Yo me lo termino ¿Qué te parece? Viene muy comiquillo aquí Este cabroncillo, eh El David se lo acaba Yo me lo acabo por el astro ¿Tú cuando tomas ¿Le soplas o no? Sí ¿Sí le soplas? Sal de gusano Sal de gusano Sí Ahí me lo tienes que probar Bueno, pues aquí vemos Que el David le gusta soplar No, agarró Ahí me echo un poquillo Andas de vulgarcito, hermano Te pregunto, güey Te pregunto Salud El don Ángel vino ¿Qué pasó, güey? Ah, te lo tomé Ah, ¿sí? ¿Soplaste? Sí, sí, sí ¿Qué tal? No estuvo mal, güey Dos, tres, eh No, güey, sí, saco Especial ¿Es receta especial? De la casa No, está bien suavecito ¿Ah, sí? A ver, güey Está bien, bien suavecito Toma, tú Sí está suave No te lo echaste El refil El refil Se viene el refil Quería guardar A ver Ah, Charla, ¿vas a empegar? Está Papi, pues sí, ya andamos entonados ¿Vas a caer el prime? ¿Es un trenito o no? Sí Está bien suave Está suave Yo sí quiero probar ese tonto Porque soy un fan No está tan ahumado No, el Nacho se la sabe, eh ¿Tú qué traes tu cubano? Échame sal de Ah, no dice el abacu Don Nacho, ¿dónde está la sal? A ver, toma parilla Acá está Acá está la mitad Al lado Oye, me lo tomo y luego le hago la... Así, dandito, sí Sople, sople, sople Así me la pongo Bien, velo rico Estamos creando un monstruo Así te la pones, papi Como pijama Receta especial de Don Nacho Muy bueno Ricardo, ¿qué tal? Primeras impresiones Pero le tomo Muy bueno Un poquito Un poquito Un poquito, bueno Para que tengas al... Un piquito Un piquito Yo creo que ya no le den alpadilla, eh Sí No, yo estoy bien Tome y sople, sople Ah, verga Bien, bien Está muy bueno Bienvenidos al mundo de mezcal, primos Muy bien ¿Y por qué se escuta? Sabe como si me acabo de tragar una puta fogata, pues, pero... No, delicioso Delicioso Mejor que el tequila, ¿no? El mezcal es espectacular Don Nacho nos sorprendió No quieres manos Me encanta el mezcal, la verdad es que sí ¿Te encanta? Tienen salecita de gusano por ahí Aquí hay Don Nacho Ah, ¿y otro? ¿Le pongo un güey? Por favor Este, ¿qué diferencia tiene? Pruebalo Más fuerte No sabe nada de tequila Ahí vamos el sexo, primos Yo tampoco chupo tequila Te lo juro Ojo Santiago Padilla va a probar el tequila No, no es tequila Poco ahumado Es mezcal Déjame dejo aquí Pásalo, yo te lo detengo Aquí ya nos pasaron otro Que me gustó mucho el embote ¿Ya lo probaste? No, no lo he probado ¿Le puedo servir? Sí, con gusto Ah, gracias Santiago Padilla va a probar Vomitilla Vomitilla Pues ahora sí que como dicen por ahí mi gente Hay que darle crán al alacrán Exactamente porque tiene alacrán adentro del mezcalito Porciones, aquí échale Doc Tenemos poco Tenemos poco mezcalito Estás ahogado Padre No, 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 no Mismo consejo que me haces Piquillo A ver Primero le doy un llegue No, piquillo Piquillo Llegué Un piquito como Rubiales Llegué, llegué, llegué Un piquito Llegué Ahí va Entero, entero, entero Sople, sople, sople Ahora sí la salecita No Eres un marica de mierda No, no Culero 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 Y ahora Don Nacho nos sirvió otro Este ¿Cuál es la diferencia? Gusano de maguey Gusano de maguey Vamos a probar los goledores Este es más fuerte, dice Nacho Vamos a ver Oye, qué bueno está el pinche chilito Opiniones al respecto Como pachano Está un poco más fuerte, pero muy rico Este Me quedo con este El pasado está muy bueno Pues muy suave Este está muy bueno El de Alacranza Muy bueno Muy rico, la verdad Charriba, Oaxaca ¿Usted dónde es, Don Nacho? Son Chimilco Este está más fuerte, son Está más fuerte ¿Qué es ese? No, este se lo damos Pruébelo ¿Ya lo probaste? Venga, bien ¿Qué es este, güey? Este es de gusano de maguey, ¿verdad? ¿Gusano de maguey? Maguey De maguey De guayaba A ver, aquí nos están echando un limoncito Ahí hay limones, muchachos ¿Alguien quiere un limoncito? Sí, está mucho más fuerte Sí Mucho más fuerte ¿Te gustó? Yo estoy chido, papi Gracias Experiencia Experiencia mezcalera en general Don Ricky Experime La primera vez probando mezcal Yo diría que es una buena experiencia La verdad no diría que fue la mejor Es puro tomate Me gustó, pero la verdad es que lo disfrutaste Lo trataría de evitar Ok Es que puede ser peligroso Es un licor fuerte Pero En la playa Un traguito Esto de qué te puede servir Como un Un digestivo Puede ser A mí me gusta de digestivo, la verdad Sí El mezcal A mí sí me gusta para acompañarlo, güey Para todo Yo la neta no te voy a mezcal Experiencia Tengo amigos bien En Xochimilco Xochimilco De puta madre ¿Qué se dice? ¿Qué bebés? ¿Nombres? ¿Nombres? No, no, no No, no, no ¿De qué tiene cara que chupa? Bacardí blanco ¿De qué tiene cara que chupa? Sí Sí Bueno, aquí los legores Ya pudieron para ahora A ver Don Nacho nos va a contar Su experiencia Aquí en Xochimilco Cuéntanos, cuéntanos Cuéntala a la gente Como si fuera así Para que te vengan a visitar Porque el lugar está muy acogedor La presa Muy acogedor Es un jardín Para que vengan a pasar Un rato agradable Pueden Ahí Tengo luz y sonido Aquí Paso de lanza Sí Todo se prende Y tiene las luces Pero aprende Ya se va a poner el ambiente Nacho tiene ladies Cada vez más cerca Y le mando aquí con Don Nacho La cantamos nosotros Tenemos 42 Herrolinos forzados Este ¡Qué lindo! Dame número Batata Dame número Ya vos recordás Aquella tarde Pero vos recordás Aquella tarde En el barrio Ven nomás Ah mira Se va a poner de ambiente Oiga Don Nacho Para decirle aquí A toda la gente Que nos esté viendo Dónde lo podemos encontrar En Xochimilco Pero exactamente En qué punto O cómo pueden reservarle O cómo Pueden venir al embarcadero Este Fernando Celada Con el amigo El borrego 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 El puede transportarlo Tiene sus trajineros Bueno Xochimilco-cdmx Xochimilco-cdmx En Instagram Oye Ya vieron que se pone Una kawasaki Que si no tiene una kawama Una bien muerta Una Jenny Rivera No cerveza no amigo Cerveza no Cerveza no Cerveza no Sí, sí, sí Bien Listo Buenas luces Buen ambiente Divorcios Fiestas Todo Todo lo que quieran Abortos Navidad Aunque no sea Navidad Pasa adelante No Es lo mero chido Listo Gracias Don Nacho Don Nacho Gran mezcal Muy bueno Gracias Buenísimo De Reares O al estudio Hernán Gracias Don Nacho Nos vemos Regresamos con ustedes Ahorita Saben que Roshir ha jugado bien Ha jugado bien Ahorita que fui a Meares Cuando te das cuenta Que ya estás pedo ¿Ah, ya estás pedo? Sí, yo también Me compartes un poquito Norito Ya está pedo Alejandro Thatcher Segundo apellido No, no se dice Silverstein Silverstein A ver, escríbelo ¿De dónde es, güey? S-I-L-A Escríbelo ¿Cómo se llama el jefazo? A ver, dilo Silverstein S-I-L-V-E-R-S-T-E-I-N Silverstein ¿No hay temas? Es con B de burro ¿No hay temas? Güey, yo de chiquito No, de chiquito Creo que ese es de Es de Polonia Polonia Nos vemos, Nacho Ven, Nacho No sé, güey Papá, me quedó De ver la explicación ¡Cámara, mi Nacho! ¡Ahora, nos vemos, mi Nacho! Gracias, papi Este... Güey, yo me descalabré Oye, güey, pero tu sueño Sin mames, Nacho ¿Tú sueños sin mames Si ir a ser valedora, mamá? O sea, en el microbus O sea, no es mi... O sea, ¿tú ídolo es Adrián ¿Varios? No, güey Mi abuelo lo ve un chingo A nosotros los guapos, güey No, pero sin mames Te mama ese pedo, ¿no? O sea, fuera de mama Pero no me mama El canal de las estrellas Me mama la banda real, güey O sea, te mama la banda de Guadalupe A mí, la neta De morro, a mí sí me mamaba A mí me gusta la banda de Guadalupe El canal de las estrellas, me mama Es que no vi poco No, de morro, ahí te va 100 mexicanos Dijieron A ver, top 3 cosas Del canal de las estrellas No, Chabelo No, no seas mamón No, hombre, güey La familia peluche Ah, bueno, la familia peluche Hablando de Chabelo ¿Ustedes saben el rumor? Que se pisaba Maribel Guardia Ay, perro Verga Era un pa... ¿Tú sabías que se voy a ir? ¿Cómo es, perro? Era, era del ejército, güey Chabelo me confesó Chabelo era de Dios, cabrón Dicen que se tomaba la pastillita azul Y se pisaba Maribel Guardia Yo no Yo no era de Paquita de la del barrio Yo no era de nosotros los bajos Yo era de Chabelo Familia peluche Y clips de la Rosa de Guadalupe ¿Alguna vez viste la familia de 10? Clips, clips Una familia de 10 Me mamaba Me mamaba un poco de verga Mira, ¿no les gustaba la voz México? Era Uy, qué cabra, qué cabra La voz kits La voz kits era más verde Y los... No mames, ¿qué tal las morritas? Oye, no Solo la Angie Vázquez Yo hoy conocí a Ángel Y quiero que sepan que es un vulgar No mames, ya sabía Fuertes declaraciones del pastor Oye, y los Sound Geeks sabremos de pequeños gigantes Oye, y los Sound Geeks Que lo conocía Galilea Montijo Hermano Güey, Galilea Montijo es la mujer de los años Ahí sí pesaban más que un perro y no mamaba ¿Tú no dirías que tu esposa... Es que este güey ya... ¿Tú no quieres que tu esposa esté como Galilea Montijo? Yo soy más de Andréa de Gorreta, eh Tan vulguerno Yo soy más de Andréa ¡Súbete, perra! ¿Conocen a Lolita Yala? Lolita Laia Oye, a ver Eso se está de bojatear en la vida Ya tocó la barrida Alguien ya está borrachito Alguien ya está borrachito acá O sea, ya ves cómo se le pone la voz roja Y dice Lolita Laia Hiciste un Lolita Yala, güey Lolita ya se fue A ver, Lolita Yala Yo sí Yo también Tú Yo no Ey Yo les voy a poner una voz Que vas a decir que no a Lolita Yala No, yo no No mames, te da flor, cabrón Te daba flor Riggi ¿Le querés? Aunque Chance se echa gargajo en medio mameluco Sí, güey Yo les voy a poner una sobre la mesa que muy bien Adela Micho Ay, güey No mames ¿Cómo pilla? Dame ya mi vez, hermano Hazlo tuyo Hazlo tuyo Dile lo tuyo Yama, hermano Dile Bart No puedo creer Lo que acabas de decir Lolita, ya la está pal Porque no la conocimos en su época Ah, ahí está perfecto Has barrido Ah, sí Te has barrido en peores canchas En peores canchas, hermano Oye, no tengo pruebas No tengo pruebas, pero tampoco Lolita ya la notic está bien Mira, Adela Micho muy bien Andrea Lagarreta guapísima Galilea Montijo Ey, Viroslava Montemayor Uy, uy, uy Sí, es cierto Ya, 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 ya Ya, ey Ya, ya, ya Ey, yo, bombia Ey 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 Para el mundo Bueno, bueno, bueno Taey Only we suck Y va Es que pasaron unas añitas de buen ver No, no, de buen gusto La verdad, de buen gusto. Ahora sí que unas mojas pimpas. Unas mojas pimpas. Unas pimpas. Unas mojas. Oye, ahora sí tengo que reconocer. Buenas tardes. Traigo las cubas encima. ¿Ya, Padilla? ¿Me quiere regalar un refil? Welcome to Mexico. Where are you from? New York. United States. Where from? Colorado. Colorado. Denver. Denver. Corrado. 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 Es un fin chupipas, ¿oíste? No mames, cabrón. Sí, sí, se veía. Una puta verga para el triple doble. Papi, no se pierda. Tiró en Benito a ring. Nicola Joquich. El muy sexo se soltó. El fingers. El fingers. El fingers. Oye, pero no se le doble a mí, cabrón. No, papi. Está mejor parado que doble. A mí tampoco. ¿A ti? ¿Qué? ¿Se te doble? No. No. A mí yo no trae champ. No, 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 no soy Roberto Carlos el sexo. O Luis Roberto Alves. Yo, yo, yo es Erecho, es Erecho, es Erecho. O sea, a alguien les diga. Impresionante. Les dije a mis valedores que la tengo como pelota de plástico. Es como, es como la de pelea, arriba y duro. Oigan, a ver, yo les quiero preguntar algo a los valedores porque lo he comentado. A ver, lo he comentado. ¿Qué pasó? A mí me intriga saber con qué vulgaridad va a salir Ángel ahora. Sí, sí, sí. No, les quiero preguntar, ¿qué tal se le hizo en su época el video de Sague? Cuentísimo. La neta, la neta, yo opino que alza muy grande. Eso ya, o sea, ya es ilegal. La verga. Ya paga impuestos. De Sague. No, eso es activo. Eso es Team Carne. No, no, no. Es que yo creo que se convirtió. Es que no puede saber, o sea, solo puede saber cuándo la tienen muerta, la neta. O sea, para saber. Pero si no, ese güey se ve que es Team Carne, güey. Ustedes. A ver, ¿cuál es cuál? No, no, no. Yo soy el que me tiene chiquita. Carne, carne. Es que ya la traes flasca de pan y chida. Y Sangre es que te... Sangre. Sangre. O sea, es que... Sangre. 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 ¿Tú eres carne? ¡Sague! ¡Tú eres carne! Guácala, güey. Qué pinche gato, güey. O sea, ahorita te la sacas y toca mamelico. ¿Te la sacas y ya está lista para presumir? ¿Fronteas? Sí, sí, me la saco y está bien. Listo para... No, yo sí. Ay, pero espérame. Sí, hombre, güey. Déjame, volteo también. Es que yo tenía entendido, fuera de broma, que ese pedo de lo de que se eran Team Carne eran nomás los que eran africanos. O bueno, de descendencia africana. Como mi abuelo, Santiago. Güey, el jugador del Real Madrid había uno que se engrafaba. Sí, el que se engrafaba. El club de Kelele. El club de Kelele. El tripode o la boa. Se engrafaba el pit. No se engrafaba, se lo amarraba. Se lo amarraba con yorex porque le... Se le salaba. No, mames, se engrepa. Pero aquí no tenemos uno lejos. El David Calzagrande, aquí lo acababa de decir. No, pero ya te crece. No sé qué decirte. Sí, sí, crece. Ah, todavía crece. O sea, es uno de los dragoncitos esos que los metías a la... No, ya voy a hablar de cosas. Ya voy a hablar. No, no, no. David, el tripode. Íbamos el otro en el coche. Ese me está más esternudo que yo. Mira, eso es de justificar. No te criticas tu alcoholismo. ¿Puedo pedir que me concedan un refill, por favor, de aquel lado? A la perra, vos. Yo también. Yo voy a recoger a un mecerito. Hermano, la hace justicia. Pero si un pinche vestidito... A ver, yo te quiero decir cuáles son las cajeras más espectaculares. La de la segunda caja del Ox. La del Ox. No existe. Güey, la de la segunda caja del Ox. ¿Qué deben traer? Coincide con un tatuaje. Las del Zambul, las de un currículum de que... Las del Zambul. Yo no sé, pero la del ZEN te revivió de a por... Ahí les va. Básico de una cajera del Ox. Chicle. Siempre trae un chicle. Chicle. Mal modo. Chicle y a un. O estar pendeja. Güey, la de hace rato. No. Estar pendeja. ¿Por qué lo hiciste? El requisito, ¿verdad? ¿Por qué será que... ¿Por qué será que... Conocen a la famosa que es cajera del Ox. Creo que por contrato había leído un piercing aquí. Ese güey es un pajero, güey. No te lo pongo. Y si eres hombre, tener cresta con un chingazo de gel, güey. Y una mortálica esperándote afuera. Ey, papi. Una mortálica no falla. Bueno, y el requisito mayor lo conoce, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ah, bueno. Es que güey, yo me acabo de... Tener plan a mí lo que... No, no, yo me acabo de... Tener que... ¡Pues anda, mijo! Don, pasate la copa. Bueno, cabrón, es que yo no dije ni verguis que están cagando. Pero pues todos entendemos... Son una mierda, güey. Son una mierda. O sea... Tú te victimizas por todas tus vulgaridades, ¿eh? Sí, güey. Eres el pobrecito. La verdad es que sí. Sí, 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 es el pobrecito. El jodidito. Angelito. El angelito, el jodidito. No creo, hermano. Diles a dónde vas a ir ahorita al Apple, a qué va a suceder. Poca coca, poca coca, por favor. Bien, bien, bien. Puta madre, platíqueles. Poca coca coca. Va a ir Ángel ahorita a comprarles un... Para el don, por favor. Para reponerlo, porque ayer lo perdí. Ah, pero... Y a quién le importa. ¿A quién le importa? Como perdí con la puta mano en la cintura. Pero lo dije. Los dos somos guapos. ¿Ese cuál era? ¿El de Cristiano? ¿Y para cositas? Raguetón. Raguetón. Si se fijan, ahorita no he sacado el pinche fondo. Orgullosísimo. Pero al rato voy a ir a la Apple. Se va a grabar. Yo sé que traen el cat del Primo, pero... No, 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 no. Pero las donaciones desde valedores. Ah, de los valedores. Pero están hoy los dos. Oigan, no han hecho lives para que les donen. En YouTube. Hagan lives. Se van a borrar. Hicimos uno en TikTok, pero nos lo tiraron. No, no, no. Hagan en YouTube cinco mil pesos el follow. Mira. Ahorita afuera de cámaras les contamos. Y tú les dijiste de prietos, pero estos valedores traen con qué. Pues ahí está. Y otra vez, fuera de cuenta que no le ponen las aves. No te pases. Otra cosa. Ah, volví al tema. Íbamos hablando. Ah, los dos somos guapos. Íbamos hablando. Justo veníamos los cuatro y dijimos, güey, es tan orgulloso de su pene. Sí. Yo la verdad estoy satisfecho. Perfectamente. Dos, tres, cuatro. O sea, los cuatro. ¿Son gruesos o largos? No, no son gruesos. Es mío sin un grueso. Yo diría que es un pene. No, el mío, el mío, sin mame. Yo diría que es un pene impresionante. ¿Neta? Yo no lo llamaría. ¿Qué diámetro? Yo estoy muy endiamantado. ¿Qué diámetro? ¿Diámetro? A ver, de esta madre. No, 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 no. ¿Diámetro? ¿Diámetro? ¿Qué diámetro dirías? Yo creo que esto cuánto será? Unos ocho centímetros. Yo creo que esto es como cuatro de diámetro. No, no, no. No, eso ya está muy grande, güey. ¿Quién? No, no, que tenga el grueso. A ver, ustedes están... La neta, la neta, si dicen que no están orgullosos con su pito, díganlo sin broma. No, yo lo que dije es... Yo soy orgullosísimo. Yo soy orgullosísimo. ¡Orgullosísimo! A ver, me gustó. ¡Orgullosísimo! Orgullosísimo de nuestro peón. La verdad es que sí. Puro tupe, cabrón. Sí, sí. No, te fuiste a la verga. Perdón, hermano, pero tú me dijiste. No, yo creo que el mío podríamos decir que es el grosor de un plumón de escuela. O sea, de pizarrón de los... Ok. Ah, ya. Magistral. El magistral. El mío como... Qué flaquito, ¿eh? El mío como de un control de Wii, pero sin el... No te creas, yo creo que sea un poquito más grueso. ¿El contorno del Wii? Del... Pon tú que del grosor de un prit. ¿Qué se pega, güey? El prit grande. Lo aventaba en el prit de chaval. El prit grande, güey. No mames a huevo. Obviamente. Ey, cabe recalcar aquí que al pinche Ricky le mamó el mezcal. Sí, me mamó. Sí, te mamó, va. Güey, nunca lo había probado. Bueno, ya les dije a los primos y la verdad es que fue una experiencia muy buena, güey. ¿Una experiencia religiosa? No. Casi una experiencia religiosa. Padilla, cuenta a los valedores tu experiencia con esa rola. Ah, hace cuenta... Bueno, y platícales el contexto donde eres. Sí. Primero, quiero casi llorar. Mi borracho. Porque mi mamá es de Celaya. ¿Eh? Roban cajeta. Eso no es cajeta, cabrón. Y entonces, pues, mi mamá me castigó. O sea, me castigó en vida. ¿Más? En vida. Y me hizo nacer en Celaya, cabrón. Cuando mis papás ya vivían en León. Párale. Hizo ir a nacer en Celaya. Eso es provincia de León. Párale. Eso sí. Y entonces, pues, vamos a ver a mis abuelos seguido a Celaya, la verga. Y es una... Un camino de una hora y media, güey. Y entonces, pues, vamos seguido. Y nos vamos siempre. ¿Y en el camino te topas con cosas raras? Sí. ¿Gorras? No nos podemos ir en un... En la camioneta de mi mamá. Nos vamos en mi coche. Austeritos. Para que se... ¿Gorras? Y entonces... Y entonces... Íbamos en mi coche. Y yo venía muy crudo, la verdad. Muy crudo. Y entonces le dije a mi mamá, tú vete manejando. Que raro que mi hermana vaya adelante. Y yo me iba atrás, güey. Y entonces yo traía, pues, como es mi coche, se ponen mis canciones. Iba poniendo aleatorio y empieza Experiencia Religiosa de Enrique Iglesias. Ah, rojo. Tremendo rolón. Y empiezan, cabrón, a media canción. Yo iba valiendo verga. Dios es amor. No, cabrón. No es de religión. No, es de una mujer. Y entonces yo iba valiendo verga, crudísimo, sintiéndome mal en la carretera. Y empieza media canción a escucharse como unos coros angelicales. Ah, 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 ah. Y es casi una experiencia. Y de la nada, güey, nomás me empiezan a salir lágrimas. Y voltea Camila, güey, mi hermana. Me voltea a ver para atrás y me ve chillándole así. ¡Mamá, Santiago está llorando! Pero, güey, unas perras. Lloraste. Lloré culerísimo. Pero es que, güey, ahorita en el camino se las voy a poner para que oigan los cánticos, los coros angelicales. Coros celestiales. Celestiales. Y ves el video y es un coro de iglesia. O sea, está Enrique Iglesias así con el micrófono. Y atrás parados unos cabrones así con su gabardina como de, si mame, de iglesia. Y le hacen, ah, 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 ah. Y te pega bien pasada. Eres bien creyente, ¿eh? Qué verga. No, es que no es de religión. Que a ver, ya sé tu vida en ese pedo. Tú vas a Misiones, ¿no, Santiago? Acaba de regresar. ¿Ustedes no van a Misiones? No. Muy bien. Yo cumplí siete goles en un partido. Excelente. ¿Ustedes son de qué haces, hermano mío, leyendo la Biblia todo el día o cero? No, o sea, yo fui, pero no, no, no era de religión, era nomás ayuda. Se llamaba José Azueta en Veracruz. Pero yo no lloré, güey. No, pero esa canción no es de Dios, es de una mujer. O sea, la más que le tocó el corazón. Sí. Soy chillón. No, cabrón. Los hombres lloramos. Ey, los chicos que lloran, Bob Esponja. Puta, qué rolón. Cari, yo sé que estuve mal. No, no, no es de los chicos que... Ah, no, sí, güey. Es de cuando se pierde Pari. ¿Se acuerdan la de Gari? Cari, yo sé que estuve mal. Si no me va a dar el capítulo. Muy sexo ni lo sé. No veías Cari, Cazan. Sí, se ve. Cari, Cachupas. Que sepas que se pasa. Presenta. De APD Ardillas por doquier. ¿Qué, qué? APD Ardillas por doquier. A ver, echamos un cari que se pasa. Pero empieza Muy sexo. Va, Cari Cachupas. Presenta. Nombres de... Boonstars. No nombres. Por ejemplo... Psico. M-Force. Clubens. Trojan. Playboy. Los Elips. Nada, se llaman pobres. Güey, si no hablas a los mejores. Güey, te lo juro, güey. Probado por el asto. Para traer ni seguro. Por el conejo pasó. El conejo pasó. El fingers. Otra vez que el fingers me... Dando cátedra. No, no, no. Él es muy sexoso, güey. Es un dato comprobado, güey. Mi familia tiene una clínica de doctores, güey. Y cuando van a dar pruebas, ¿no? Ojalá. Tiene otro nombre. ¿Tu papá es el doctor sin mí? Verga, güey. Verga. Es ese tremendo dato. El astro de mi hijo cada vez me sorprende más. ¿Qué tal baila en las calles? ¿Baila? ¡Presidente Maynes! ¡Maynes! ¡Baila el presidente! ¡Abrape! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Qué puta raro, güey! Oye, yo te quería preguntar. ¿Quién se ha sorprendido más hoy? ¿El conejo pasó con sus declaraciones o Ángel Romero? Es que te voy a decir. Por un lado, el conejo me sorprende con su conocimiento. Es que, güey, no trae bien la historia. Llevan pruebas. Y Ángel con su vulgaridad. Nada, bueno, ese güey. Esa es marca registrada. ¿Y tú con tu peda? Pero yo quiero acabar con la historia del conejo. Eso 100% real. Que luego llevan, este... Son como muestras, güey. Son condones de LIMS y sin mames son los mejores. O sea, comprobados sin mames. ¿Por qué? Pues no sé, güey. Son los que tienen mayor efectividad anticonceptiva. Pues ya saben, vayan a LIMS por condones. Ah, son los que regalan en la calle. Aprobado por odontó. Sí, sí regalan, güey. Y en festivales. O sea, la gente allá afuera de Borma, está bien que regalen condones. Sí, no mames, está perfecto. Luego hay como seis pendejos que hacen potes. Sin globo no hay fiesta, chavos. Sí, exacto. Qué güey, tener un chamaco. No, mames. Güey, pero que esto... A ver, ¿qué tanto vale? Hay un vergo de mes. Volviendo a lo de mes. Eso peor que podría pasar. O sea, por ejemplo, si te vergas a... ¿Quién trae el hijo? Si te vergas a quien trae el hijo... No, ni de pedo. ¿No? Ni de vergas. Vergas, vergas. ¿A quién trae el hijo? Imposible. O sea, ¿la que desaparezco? Yo no, pero le estoy preguntando. Eres un vulgar, cabrón. ¿Desaparecer a una mujer? Eres un vulgar. No, no, no. ¿Eh? Les estoy preguntando y ya, cabrones. No, no, güey. Ah, pues está bien. Pero, güey, la neta, o sea, aunque ha habido muchas personas que se han comido la torta y dicen que sin mames es una bendición, güey. No, o sea, ¿qué es la bendición? Me caca. No, a ver, sin mames, o sea, por probabilidad, es muy difícil de haberse embarazado. O sea, embarazada, sí, güey. Esa prueba de... Sí, pero, pues no se la juegue. Quieren divertirse. Valedoras, primas. No, si somos seis y hoy ponemos a probar hay un niño. Ocho, uno hay. Ocho. Nueve. Nueve. Bien, para darle. El valedor de ahí ya se ve que... ¿Qué tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Cuál valen? ¿Tres hijos? Hat-trick. Es el borreco. Se llevó a irme a una casa. Güey, no me van a creer. No, 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 la neta, yo les he dicho a estos güeyes, yo creo que tienes que tener muy mala suerte. ¿Para qué se te chispote? ¿Para qué se te chispote? Pues sí, sí, sí. Es que güey es muy perro como... ¿Quién me dijo? Sí, yo. Güey, es perrito. Es una probabilidad muy baja. No, porque la banda... O sea, yo creo que es 10% al mes, güey. No te estoy mamando. Ah, justo estamos hablando de probabilidades de siameses. Estos güeyes me dijeron que no hay dos al día. Yo les dije que sí en México. No, por eso, es muy... No hay dos al día en México. Unos tienen que salir. No sé si sobrevivirán. No sé si sobrevivirán, pero unos tienen que... Güey, yo no creo ni que nazcan dos siameses al día. Conoces algún siamés. No, no, pero por favor. Claro. La taza de supervivir... Están pegados, ya fuera de mame, los siameses no están pegados. La taza de supervivirán, los siameses no están pegados. No están pegados. Yo conozco los siameses. No te acuerdas de Regina y Andrea. Esos, no son... Esos gatas. No te acuerdas de Regina y Andrea. Las que se han tenido la misma vagina y dos caras. Los siameses son los pegados. Cata y Andrea. Cabrón, vive pegado. No digas por qué. Sí, güey. Vamos a verga, mis tu perro pegado. Perdón. De que fueran las pinches panditas. No te digas. Le dicen perros mayos. Buscas siameses como si no... ¿Para qué es un siameses? ¿Para qué es un siameses? ¿Qué es un siameses? Nace en el mismo día. Eso es un gajero. O cuates. O cuares simplemente. Maynes, Maynes. Güey, Joby. Se me olvidó que estaba hablando con una compañerita que es muy católica. ¿Te gusta? Mira. No me gusta. No mames. Traen el mismo chile. O sea, comparten un mismo píteo. Y en el ombligo. Se les cambió el ombligo por chile. Que cabras. El jingle y el yang. No mames. Esto sí ya es... Esto es jugar al Twister, ¿vale? Basta. Basta. Eres una cagada de... Anulamos uno. Anulamos uno. Anula, anula. Anula, anula. No existe la funda hoy, por favor. Caraja, Bernal. No, no nos pueden cancelar eso, sí, sí. No, no, no nos pueden cancelar eso. Los valedores se agüitan cero. Nah, man. Es bueno eso. Es mamá esto, por eso lo ven. Güey, los primos cero, ¿eh? Se agüitan, claro. Pero si es poco, yo creo que hay valedores primos, ¿no? Sí. Seguro, seguro. Hay un híbrido que es valedor primo y es el más peligroso. Porque no se ve. ¿Qué sea valedores? Sí, 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 sí. No, no se ve. Es una cagada, ¿eh? Es un animal competitivo. Saca el tequila y me dice, eh, güey, llegó la hora. Y yo le digo, ¿cómo crees? Dice, es cierto. Y ese es el valedor primo. Esos son los que le faltan. Los valedores primos, comente. Comente, comente. Se lo marca, bro. El valedor primo es el que dice, yo que no estoy compendiendo. Sí, sí, sí. Grudo tu arroz, jefa. Sí, la verga. Sí, el valedor primo no le tiene miedo de decir, quedó de la verga la comida, quedó de la verga el corte de pelo. Esta tinga, esta tinga de pollo ya me trae cagado. Claro, güey. Ya mándame otra cosa, jefa. No, ¿a ustedes les echaban lunch? No. Yo siempre fui a la cafetería. Yo dejé de llevar lunch a los nueve años. Siempre, güey. Siempre. Desde ahí, a los nueve años, mi hermano. Ya me hubo 18. Jefa, no quiero lunchera, por favor, mándame 50 pesos como en la cafetería. Con 50 barros, ¿cómo eras? Elon Musk. Lo va a hacer mal pedo, güey. Durísimo. Pero en primaria. Sí. En prepa, 50 barros ya. No, chile, ¿quién es el fustín? A mí me acuerdo No, yo sí era de mollete a mamar. Yo también. ¿Con pico de gallo? Presidente. Maynes, 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 Confío, yo no era de pico de gallo. ¿No? No. ¿Eres de milanesa o de prensado? ¿De chicharrón? Sí, obvio. No, de milanesa. Cuando le llegaron a mandar lunch, ¿cuál era el lunch prime? Yo quiero tirar uno para empezar. A ver. Salchichas preparadas en la forma que sea. Con inglesas, salsa negra. ¿Pero sabes qué es de niño bien? A mí no me las mandaban, pero a los niños bien. Con palillos. No, pero ¿sabes? Eso es tener clase. Eso es tener clase. O mínimo que tenías papá. Y tomar el palillo, un ganador de mil batallas. No, bueno, ya con que te llegara a tu género muchos lo agradecían. Sí, claro. Pero saben, cúnenme, putos. Güey. Te dejaba a tu género. Ni se atreven. Ni se atreven. Y cualquiera decía. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Así que, boquita. Exactamente, güey. Papi, papi. Dame otra. Otra. Otra y sin volarme. Tengo tres, dame un ocho, cabrón. Ey, el after es en el casino. Pastor Paloma, un refill, por favor, que me va a cargar ahí. ¿Cómo está repiliendo el Molsex? Yo no tiene sentido. Sí, yo soy un gran devedor. Voy en Molsex. De vida, ¿eh? ¿Sabes qué? Ese pinche nacho me puso bien pedo. ¿Qué le dijo al Nacho Penacho? Te incomodo ser. Le digo, Nacho Penacho. Nacho. Ignacio le dio. Ah, sí. No, ese sí era valedor. A ver, hay que justificar, justificarnos que nosotros ayer salimos y por eso estamos conectados más rápidos, ¿eh? Pero es cierto, es cierto. Van a, van a tirar la firmeña ilegal a quien produce. Tú otorgas la verdad. Déjenme voy a la notaría. Ah, pues en este momento yo me sirvo un poco de Cuba. Tengo que reconocer lo que sí. Es usted, es usted un crack. ¿Cómo te gusta? No voy a la notaría, hermano. Más atentos a ti. Pero eres un estúpido. Los contaban. Te voy a mandar a pedir las bolas. ¡Eh! Vamos a servir unas culpas. Vamos a ver. Es que es el ritmo. Es que el pibio es un grande. Santiago Padilla no acabó de contarme su lunch. Pállamos, por favor, el bacán. Es muchísima. No, yo simplemente quería mencionar algunas opciones. Las salchichas preparas en cualquier presentación. ¿Sabes qué? Chips, güey. Ahora lo hablamos. No, es que te mandan papas. Eso era cuando te mandaban la lana, güey. Para que tú fueras a comprarla. Es que en nuestra cafetería muchas veces no dejaban vender papas por temas de salud. Oye, dime que subo eso. Pero si fue el final con prepa. ¿Eh? El pedo de las... Ya mamó la cámara, güey. Esta. Ya. No hay pedo. Me traje otra. Con eso. Y esa está muy llena, güey. Ey, grábense aquí a los tremendos. Ahí está meando. Mira, voltealos. Si no, ¿a qué? Voy a poner así el brazo, ¿eh? El AXA Seguros no cubre esto, ¿eh? Será tu celular, pero... El águila. Ah, ah, ah. Oye, ¿les gusta? Daños entre la nación. ¿Cómo hacen al águila o blanco? Daños entre la nación. ¿Cómo hacen al águila o blanco? Sácatela. Esta está bien prieta, cabrón. ¿Cómo sabe? Oye, ¿les gusta la sesión de Bizarrap con Residente? Soy el escuchante de la música, güey. Ay, no seas laquito, güey. Yo soy de Tim Balvin. No es cierto, güey. ¡Qué asco! ¿Quién dijo así? ¡Me pueden escuchar! ¡No me dejan acabar, cabrón! Ahora entiendo a su papá, yo también quiero hacer pensamientos, güey. ¡No me dejan acabar, güey! Soy Tim Balvin. No pasan el refresco de cola, por favor. Pero antes que valen con Calle 13, más dos de cien. Me he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado cien laberintos y nunca me confundo. Respiro de muero y muero del agua como las focas. Soy a prueba de bala. De arrobalas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos. Sabes que tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila. Un vato de perro puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte. García Márquez por ti. García Márquez. Oye, Moisexor, García Márquez es bueno. ¡Máines! ¡Máines, presidente! ¿Se multiplicó mi respuesta? ¿Un libro que me encanta? El coronel no tiene quien lo escribió. A ver, ¿conoces de calle 13? Sí, mami, no tengo ni puta de García Márquez. A ver, Moisexor está diciendo que García Márquez es GOAT. Es GOAT. De Latinoamérica es el GOAT. Moisexor es un conocedor. Eres bien pajero. ¿Por qué no me echaron vacanita? A ti que te mama Messi, escucha esa canción de Me dieron cruzar de calle 13. Es como motivacional de que empecé mal y le eché ganas y lo logré la verga. Y luego hay un video en YouTube de Messi, campeón del mundo con esa rola. También lloré. Sí, es que sí. Oye, entonces, te excitaste cuando me dice que voy campeón del mundo. Es el mejor día. Valedor. Me iba a tatuar, pendejo. ¿Sabes cuál es su estado de guá? ¿Sabes cuál es su estado de guá? En la chavineta. En febrero de 2022. Yo sí me... A ver. O sea, tú eres primo, ¿no? Ya me dio miedo juntarme contigo, Santiago. ¿Eres primazo? Soy primo, torro, amigo, familia, hijo. Valedor. ¿Al tuyo no eres chocado de cabrones? No, pues, no tengo estado. Valedor sobre todo. Tú subes historias. Sí, obvio, obvio. No, pero... Oye, que primero que seas... Parigro, me acaba de... Qué buen tema de conversación. Qué buen tema de conversación. Santiago me acaba de confirmar que sube historias a WhatsApp. ¡No mames, Naco! Qué pinche gato eres. Yo no lo hago gato. Eso sí es gatísimo. Ahora... Eso sí, por favor, valedores, primos, jamás en su perra vida se les ocurra hacer eso. Y si pueden, ni las vean. Yo sé que da morbo, pero ni las vean. No mames, pero güey, generalmente las historias de WhatsApp que te aparecen aquí... Sin mames. Sin mames. Chúferes y muchachos. Sí, porque los taxis... Sí, güey. Chúferes y chúferes, güey. No llegué. Obviamente. Chúferes no falló. Disculpo. Esto es que te envidien. Chúferes y chúferes y muchachos. Ah, pues que andamos a lo largo por acá. De lo putas, juro, que no me dijiste. No hablas femen y mentiras ni nada. A la perra verga es la verdad. No, es que estamos diciendo que somos únicos que lo hacen. No, obvio, güey. Güey, no, 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 Ricky. Ese típico taxista que tienes tú, güey. El de confianza, cabrón. El taxi a Acapulco. Claro, güey. Claramente, claro. Dios te bendiga. Tengas una semana excelente. Vendo Chevrolet Cherokee. Dígase que la viste hace dos semanas y la ves una. Remato Chevrolet Cherokee. Y por ahí no falla el tío. Sí, el pinche tío. Yo tengo uno de sube. Departamento en Bosque Real. Donde sale tu ubicación. Y la tapa de la coca. Yo tengo uno que sube y le he rayado a su madre. Le he dicho, por favor, a tu tío. A mi tío fue bien. Eso sí es de avisar. Tengo que hurgar. Le he dicho, güey, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Tu tío Fabián es el entonces que te dice, pásenla bien y si la pasan mal, me invitan. No, eso sí porque es más pedote. Es un borrán. O sea, no dice frases de chavo rojo, pero él me enseñó a tomar. Y mi abuelo. A mí también mi tío me enseñó a tomar. No te enseñó a tomar bien. Güey, más que hacer buenos papás. Hace falta whisky, hace falta mezcal. Ah, siempre me lo dicen, pero no. Hay que hacer buenos tíos. Nunca es suficiente whisky. El buen tío, y espérate, el buen padrino, güey. Es mi padrino. Hijo, güey. Si es su hijo, no sé, cabrón. Un primo, güey. Eso ya se puso. Eres un estúpido. Eres un estúpido. ¿Saben qué? Si me sentí una verga. Hace cuenta que mi tío Fabián es mi padrino y su hijo Sebastián, mejor conocido como Rakitich. Ahora yo soy su padrino de primera comunión. Una vez llegué una comida y le di 500 baros. Ay, papá. No está bien, no está bien. Ey, yo también. Pero ya no lo... Ya cada que lo veía me dio. A mi primo, a Ian, no le di 500 baros, pero... Hello. Hello. Hello, darkness. Hold my friend. Hello. I've come to talk with you again. No, esos mames dicen eso. Al menos nosotros. Al menos ustedes. Ya me dio pena salir aquí con los primos. Nadie sabrá a quién les dijimos hello, pero pudo ser el último hello. Digamos que son... No me teníamos. Ahí me quedo. No digas más, no digas más. No, pero hacia largo. ¿Sin mami, sin mami? No, sí. Pero... Ah, no, o sea... Luego platicamos. Güey, no le platican a su parra, gente. No. Sí, ya son temas más pesados. Güey, no estoy preguntando nada de... No. Eres un vulgar. Un prudente, un imprudente. Un imprudente. Vienes bien o vienes como tu hermano. Yo en mi canal... Yo en mi canal... De mi hermano no vas a hablar así. No sé ustedes, pero de valedores. Somos bastante valedores. Los valedores... Los valedores tenemos más... Que no los engañen. Que no los engañen. Que el Moisex es un borracho de mierda. Oye, Moisex... Sí, va con un borracho, pero la verdad es que... Y el perro... Sí, saben que el cabrón me dice... Hoy me quiero poner como puto dragón. ¿Cómo le dicen el paloma? El pastor paloma y la daba... Oh, carajo. Este putito no se ha servido más que una... No, papi. El puto de ahí. Ahorita me dice que voy a ir a pegar 18, güey. Hoy ando con el hocico caliente. Te lo dije desde la semana. Y me dice... Yo tranqui. Lo vi. Yo nada más lo vi como cara de mamá decepcionada. ¿Y qué? ¿Y qué? Y al rato en el montana, el poncho valeta. Papi. Güey, el pinche David baila el poncho valeta en el montana, güey. Es su regadera. Sí, entonces... A ver, yo les tengo que confesar. La semana pasada anduve bien enfermo. Estuve 48 horas encerrado en mi cuarto. Dije, me tengo que poner a hacer algo. Cero, trabajaste un chingo, güey. Me puse a cantar, cabrón. ¿Y qué cantabas? En la ventana, güey. El pinche marica. Un poquito de... Un poquito de... No te perras, man. Pero un poco de... Tipo... Suave... ¿Cómo me mata tu mirada suave? Güey, es que no es mame. ¿Abriste la ventana? Sí, sí, sí. ¿Qué inspiración? Pero cantas como si estuvieras diciendo un poema. Suave. ¿Cómo me mata tu mirada suave? Y se la damos en 3, 2, 1... Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces ni la ves, que no sea un huracán. A ver, tú eres un estúpido. A ver, tú eres molacho como tu hermano, ¿verdad? Ahí está, tío. Vas, pídele. Es que tono, chucho, eres tú. Ey, bueno, una. Tengo palco desde chiquito y siempre he ido a ponerlo hasta el cobertor. Ey, papi, en la parte de los morenos dos salen. Los alimentos principales nos pusimos como animales. Me dieron mi primera chaqueta, en el concierto de David Guetta. Nos mamamos tres de shampoo, esa vez que vimos a YouTube. Pero hoy no, no tengo palco, porque los boletos los tienen mis primos tetos. No, no tengo palco. Apoyar a los chavos. No, no tengo palco. Nos van a manusear. Tú regalateale al revendedor. Eres el más moreno de los dedos. No voy a comprar a platea, porque ahí va la gente más fea. Ni mucho menos a tribuna. Para entrar necesitas vacuna. Yo voy a dejar mi coche afuera. En una colonia muy culera. Aquí tienes que ser discreto. Que no se enteren que votamos por Peña Nieto. No, no tengo palco. Apoyen a todos. No he visto una queja, no he visto una buena vieja. No, no tengo palco. Extraño ver al fiopo herrera, pinche vista culera. No tengo palco. Me feo así, televisión, como abril a repetición. Yo no quiero ir al after oliendo a granacha. Yo prefiero dormir en el cuarto de mi muchacha. Antes estaba junto al palco azteca. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ya empezó la etapa de cantar en la p... Oye, no porque no te la sabes. Bueno, si no, ya andarías como Richie. Si Richo Farrell es la verga. ¡Richo Farrell! ¡Saludos a Richie! ¡Amamos a Richie! Ah, no manos, ustedes deberían de echar a Richie. Sí, tú también. ¡No mames! Perdóname, mi contenido es de fútbol. ¿Sí? Hoy me despete con una ilusión latiendo en el culo de mi corazón. No, ya que invitaron a Sosa, invitaron a Stretchie. Es nuestro sueño. Neta, Richie. No, digo aquí a Vierna. A mí Richie, Richie me mama. Richie es mi pastor y es el mejor comediante de México. Sí, pero te invito a Franco, a todos, Richie es el mejor. ¡Richie ven a un par de tres! No, Franco es la verga y Franco es el señor. No te voy a querer chugar unas cubas, güey. ¿Quién? No, Richie. No, Richie. Antes estaba junto al palco. ¡No te confundas! ¿No? Ahora tengo al lado un pincho, güey. Yo lo tengo al lado. Vale, ahora estamos llegando al final de esto. Ir a la general. Ya estuvo cabrón. Pero van a llegar a la general. No hay nada, hoy fue desmadre. Hoy fue desmadre. No hay nada. Es más, pedimos que nos manden sus consejos, que los íbamos a leer. No vamos a leer ni verga. Ya llegamos, ya se acabó. No, por mí que no se acabe. Que se esperen a la próxima semana. Desesperen a la próxima, porque creo que va a salir, ¿ustedes cuándo sale? Mañana. A lo mejor el lunes, a lo mejor el martes. El miércoles. Jueves. Pero, ey, se les quede claro que esta es parte uno, como si fuera Harry Potter. Esta es toda una saga. No, es la dos. Nosotros lo vamos a sacar primero. Sí, sí, lo vamos a sacar. Parte dos, perdón. Pero esta es la saga. ¡AXA seguros, ¿dónde están? ¡Ya frega tu seguro! Oye, sí, vamos a grabar. ¡El águila! Buenas tardes. Ya podrán ver en nuestro canal de YouTube. Farmacia es el ahorro. El par de tres, ya está disponible ahí. ¡Santiago Padilla! ¡Presidente Maynes! ¡Maynes! ¡Maynes! ¡Presidente! ¿Quieren salir? ¡Sí! Y vale, ahorita me ya está borracho. No, el vale. ¡No, el vale. ¡No, el vale. ¡No, el vale. ¡No, el vale! 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 No, no, no te diría que estás tan bueno. No, pero no está. No, seguimos todos en buena condición, la verdad. Moisex son muy buena. Minimo Moisex y yo estamos bien. El producer no lo ven, pero estás tal puto nuevo. Y el doc también, eh. ¡Anda, amor! Los producers andan... ¡Ay, en producción! Se ve que la chupan en producción. En producción están grabando chueco de... De hecho, ya se la andan amando. Nosotras vio el producer en el capítulo. ¡Trenos! ¡Oh, ya se la anda regando y todo! ¡No, no, mames! ¡Anda, pero, güey! ¡No ha soltado el culo, güero! ¡No, no ha soltado el culo, güey! ¡Ay, cabrón, no! ¡Uno tras otro no hizo! Güey, los valedores se pedían... ¡Era el... ¡Y ese güey no se dejó de cagada de risa! ¡Era la... 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 ¿Dónde tenía que ser aquí? En... ¡Yates, Acapulco! ¡Tres, dos, uno! ¡Presidente Maynes! ¡Maynes! 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 ¡Valedores! ¿Si lo pones en la peda? ¿Eh? ¿Si lo pones en la peda? ¡Eso fue todo por hoy, güey! ¡Papi de despertador! ¡Alejandro! ¡Eso fue todo por hoy! ¡Papillama, hermano! ¡Papillama! ¡Que perdurará! ¡Que perdurará! ¡Ey, papi! ¡Es la parte uno! ¡Es la parte uno! ¡Dos, dos, seis, dos! ¡Ese güey te dijo que dos, güey! ¡Ahí estaba! ¡Es la parte dos! ¡Primos! ¡Les queda mucho que ver! ¡De una saga! ¡Y ahora sí! ¡Queda una saga! ¡Bienvenidos a PD3X Los Primos! ¡Salud! ¡Cocas de Padilla! ¡Salud! ¡Salud! ¡La colaboración del año! ¡Literal! ¡Salud, cabroneta! ¡Esto es un Oscar! ¡A la verga! ¿Si? ¡También a ustedes les piden un chingo! ¡Un vergazo! ¡Como a tu hermana, Santi! ¡Ah! ¡Y con eso nos paramos! ¡Y se terminó! ¡Nos vemos, valedores! ¡Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan!